Es el mismo paciente. Es una radiografía de tórax postero anterior. ¿Quién opina que se trata de patología mediastinal? ¿Cuántos opinan que es mediastino y cuántos podrían pensar que se trata de pleura? Ese es el problema. A veces cuando es muy obvio, ahorita les voy a enseñar más radiografías de pacientes que sí es muy obvia la patología de mediastino, pero a veces nos cuesta mucho trabajo. Entonces es imprescindible que se haga una muy buena exploración física del paciente. Este paciente es un paciente de la vida real. Si los residentes lo hubieran explorado antes de considerar que se trataba de derrame pleural, se hubieran dado cuenta que no tenía un síndrome de derrame y no le hubieran regalado una sesión de acupuntura porque le intentaron hacer tórax en tesis y lo picaron y lo picaron y nunca salió líquido. Entonces a veces es algo difícil encontrar si se trata de patología de mediastino o patología de pleura. En este caso, en esta siguiente radiografía, es una imagen lateral. Aquí tenemos la columna vertebral. Díganme si se trata de patología, ¿dónde creen que es de la patología? ¿El logro inferior? ¿Podría ser el segmento superior del óvulo inferior exactamente? O bien, podría ser mediastino posterior. ¿Sí? Aquí en esta otra radiografía, ¿qué les parece? ¿Qué tipo de patología será? ¿Podría ser mediastino anterior? Fíjate, acá está. Este es el tórax anterior y este es el tórax posterior. ¿Segura que es mediastino, Erick? A ver, chequen. Yo pensaría en derrame, creo. Eso, muy bien, Samantha. Parece que es un derrame. ¿Se acuerdan del tumor evanescente? Miren, es derrame pleural intercisural. No está obliterada la parte posterior porque se está metiendo solo en la cisura. Y aquí tenemos otra radiografía. Cuando no sabemos, cuando es una poca cantidad de líquido y no sabemos si se trata de líquido o si se trata de patología de mediastino o patología de parenquima pulmona, podemos recurrir a esta imagen que se llama el decúbito lateral con rayo tangencial. Entonces, si acuestas de lado al paciente, le hacen la radiografía y resulta que si es líquido, líquido va a correr a lo largo de la caja torácica de manera horizontal, así como estamos viendo en esta radiografía. En este caso, si le hubieran hecho este tipo de radiografía al paciente, pues hubiera corrido. Y en este otro caso, no hubiera corrido porque es una masa sólida y esto es algo líquido. ¿De acuerdo? Entonces, a veces podemos recurrir a la radiografía con rayo tangencial o de plano. Si tenemos masa a la mano, otro tipo de estudio, una tomografía sería la elección. Otras herramientas que podemos tener como para orientarnos a saber si se trata de patología mediastinal o patología pleural es esta. Fíjense bien. Todo lo que está café oscuro es mediastin, ¿sí? Acá. Pero, ¿de qué manera podemos diferenciar entre masas de origen pulmonar como un tumor en el hilo y de qué manera podemos diferenciar con masas de mediastino? Si el ángulo que forma este tumor con respecto al mediastino es agudo, como este, lo más probable es que sea una masa pulmonar. Si el ángulo que forma el tumor con respecto al mediastino es obtuso, entonces es origen mediastinal. Otra vez. ¿Sí me entendieron? Como que se está yendo la señal. ¿Sí me ven? ¿Me escuchan? Es que justamente les iba a decir, pensé que era yo, pero la última parte ya no se les comentó. Yo creo que es mi internet. Miren, si el tumor hace un ángulo agudo con respecto al mediastino, es una patología pulmonar. Esto es un tumor que nació en el pulmón, en el hilo. Si el ángulo que hace con respecto al mediastino es obtuso, aquí está, mide más de 180 grados, más de 90 grados, pues, entonces se trata de una masa de mediastino. ¿Sí? Sí, doctora. Aquí tengo dos imágenes de dos pacientes que tienen masas. Esta hace ángulo agudo o hace ángulo obtuso con respecto al... Agudo. Agudo. Al metacardíaca. Entonces, este es un tumor en el hilo, este es un tumor pulmonar. Y este ángulo mide más o menos de 90 grados. Más obtuso. Esto es una masa mediastinal. ¿Sí les queda un poco más clara el ejemplo? Bueno. Entonces, ¿cómo dijimos que se dividía el mediastino? Se divide en anterior, que está aquí en amarillo. Medio, que está ahí en verde. Y posterior, que está ahí en azul. ¿Y cuáles son los límites de cada uno de los compartimientos? Bueno, Felson dice, así se llama el autor que describió la división del mediastino. El mediastino anterior va desde el borde posterior del esternón hasta el borde anterior de la tráquea y superior del corazón. El mediastino medio va desde donde acaba el mediastino anterior hasta un centímetro por detrás del borde anterior de los cuerpos vertebrales. Y el mediastino posterior va desde donde acaba el mediastino medio. Hasta abarcar los surcos para vertebrales y los arcos posteriores de las costillas. Vamos a ver entonces en este esquemita. El mediastino anterior va desde el borde posterior del esternón hasta el borde anterior de la tráquea y superior del corazón. Todo esto es mediastino anterior. Todo esto por donde acaba, desde donde acaba el mediastino anterior hasta un centímetro por detrás de los cuerpos vertebrales. Todo esto es mediastino posterior. Y el mediastino posterior va desde donde acaba el mediastino medio hasta abarcar todos los arcos posteriores de las costillas. Esta parte y otra parte y los surcos para vertebrales, ¿sí? Entonces, a ver, díganme qué cosa es esto que estoy señalando. Es como un esquema de un corte axial de tomografía. ¿Qué cosa es esto? ¿Midiastino anterior? Sí, pero ¿qué estructura es? Eso, muy bien. ¿Esto? ¿Botón aórtico? No. ¿La vena acaba superior? No, es la aorta ascendente. Ah. ¿Y esto de aquí? La tráquea. Y justo por detrás de la tráquea está el... Es el esófago. El esófago. Y entonces, ¿esto que está por acá, qué será? Junto al esófago del lado izquierdo, ¿qué es? Ahora sí creo que es la cava. No, la cava está del lado derecho. ¿Qué es la cava? ¿Qué es esto? Aorta descendente. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense. Vamos a ver cuál es el cuadro clínico de los pacientes que tienen tumores mediastinales. Pueden ser asintomáticos o pueden ser sintomáticos. Imagínense un paciente que llega asintomático al servicio de urgencias en cuanto a la masa mediastinal, porque a lo mejor le van a quitar la vesícula. Y resulta que dentro de los preoperatorios le pidieron una radiografía de tórax y se encontraron con un tumor en mediastino anterior. Entonces, cuando es un hallazgo casual, cuando es algo inesperado, el 90% van a ser benignos y el 10% restante van a ser malignos. Pero cuando llegan debido a la sintomatología que les está provocando el tumor mediastinal, la mitad pueden llegar a ser benignos y la otra mitad van a ser malignos. ¿Cuáles son los síntomas que van a provocar los tumores de mediastina? Puede ser dolor torácico, puede ser tos, puede ser hemoptisis, puede ser disnea, podrían tener disfagia. ¿Por qué? ¿Por qué van a tener disfagia? Pues porque es una masa que obstruye la luz del esófago excéntricamente. Exactamente. Podrían tener también síndrome de vena cava superior. ¿Qué es un síndrome de vena cava superior? Fíjense, en el síndrome de vena cava superior, como su nombre lo indica, va a estar afectada la cava. ¿Qué es lo que recoge la cava? Pues sangre, ¿no? Ajá, ¿y hacia dónde va? Al atrio derecho. Exacto. En el síndrome de vena cava superior puede estar obstruida la luz, ya sea por un tumor dentro del bronquio. Perdón, de la luz del, es que me están mandando mensajes. Puede estar obstruida la luz de la vena cava superior por un tumor, o puede estar comprimido por un tumor que la aprieta. Entonces, va a dificultar la llegada de la sangre hacia el atrio derecho. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas del paciente con síndrome de vena cava superior? Entonces, si se está obstruyendo la luz. Síndrome de vena cava superior, síndrome de vena cava superior, síndrome de vena cava superior, ¿qué otra cosa se les ocurre? ¿Podrían presentar pletora yugular? Sí, muy bien, justamente, está tapado el drenaje, entonces se va a estancar la sangre acá arriba. ¿Qué otra cosa van a tener, además de injurgitación yugular? ¿Edema? Edema, y el edema es típico de esta patología, es típico de miembros torácicos y de la cara. No se van a afectar el abdomen y las extremidades. Es un edema cérvico-facial de miembros superiores y torácico. Y este edema tiene un epónimo que se llama edema en esclavina, ¿sí? Se les hincha la cara y los miembros torácicos. ¿Y qué otra cosa nos falta de los datos clínicos del síndrome de vena cava superior? ¿Podría ser hepatomegalia por la circulación que se regresa a la sangre? ¿No puede drenar? No es tan característica. Es más característico que, así como decía Mario, que tienen injurgitación yugular, van a desarrollar arañas vasculares en la caja torácica anterior. Red venosa colateral se llama. ¿Sí? Eso es un síndrome de vena cava superior. ¿Podrían tener ronquera o disfomía? ¿Por qué? Por lo mismo, porque se está obstruyendo. ¿Podría ser? ¿En algún caso que el tumor sea muy grande? ¿Y? Pues tiene voz rara, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué estructura nerviosa está afectada cuando hay disfonía? ¿El vago, creo? ¿El laríngeo recurrente? El laríngeo recurrente, exactamente, Pau. El nervio laríngeo recurrente. Pues no te oí, Antonio, se enciman las voces. Disculpe usted, señor. Entonces, también podrían tener síndrome de Horner. ¿Qué es un síndrome de Horner? No me acuerdo si es un síndrome neurológico. No sé si sea ese mismo, en donde hay tosis palpebral. Y hay precisamente una alteración, este, en la, se llega a afectar también la vía del, de la, ay, si me fue la palabra. Pero es una alteración neurológica que cursa con alteraciones del nervio facial y heptosis palpebral. Y alteraciones para, para la lengua. El, creo que también le pega al 9, al glosofaringeo. Por eso tiene alteraciones para poder mover la lengua e impide la, pues el habla. No, no impide el habla. Fíjense, el síndrome de Horner, así más o menos como dijo Antonio, no del todo. Es, el paciente va a tener un tumor mediastinal superior y anterior. Este síndrome de Horner es muchísimo más común en los tumores de los lóbulos superiores de los pulmones. Mucho más prevalente que sean en los lóbulos superiores a que sean en mediastino. Pero a veces las patologías de mediastino también lo pueden dar. Pero la localización tiene que ser superior y anterior para que lo puedan dar. Se afecta el plexo brachial. Y entonces el paciente va a tener miosis. ¿Qué es miosis? La pupila se hace pequeña. La pupila se hace pequeña. Miosis del lado afectado. Del mismo lado donde está el tumor, de ese mismo lado va a tener miosis. Va a tener tosis palpebral. El párpado lo va a tener caído del mismo lado donde está la pupila afectada. Y va a tener anidrosis. ¿Qué es anidrosis? ¿No tiene reflejo? Que no suda. Que no suda de la mitad de la cara del lado afectado. ¿Sí? Entonces va a tener miosis, tosis palpebral y anidrosis. Y en algunas ocasiones se acompaña de enoftalmos. Eso es un síndrome de Horner. Y también podrían tener parálisis del nervio frénico. ¿Cómo se va a manifestar en una radiografía la parálisis del frénico? Doctora, perdón. Hay un compañero que no ha podido entrar. Está en sala de espera. Pero ve nada más, son los 10 y 20. Dejé entrar a todos, a los que pidieron entrar antes de las 10 y 10. Es que creo que entró y se salió. No, yo creo que ya se perdió la clase. Ya es muy tarde. Entonces, ¿cómo se va a manifestar en una radiografía una parálisis del nervio frénico? En los diafragmas. ¿Qué vamos a ver en el diafragma? En el mismo. Como si estuviera contraído, bueno, como. Elevado. El diafragma va a estar elevado, justamente. Entonces, vamos a empezar a ver la patología de mediastino. Y antes de empezar a ver cada compartimiento, les quiero platicar que los quistes del mediastino son entre el 15 y el 20% de las patologías de todo el mediastino. Y se dividen en quistes mediastinales anteriores, quistes mediastinales medios y quistes mediastinales posteriores. Los quistes de mediastino anterior casi siempre van a pertenecer al timo y al pericardio. Los quistes de mediastino medio casi siempre van a ser broncogénicos. Y los quistes de mediastino posterior casi siempre van a ser enterogénicos. Ahora sí, vamos a ver propiamente cada compartimiento mediastinal y vamos a comenzar con el mediastino anterior. Entonces, los quistes de timo son aquellas, son un tipo de malformación congenita en donde hay presencia de tejido tímico en las paredes del quiste. Y se da por alteración del desarrollo de la tercera bolsa faringe. Estos casi siempre son hallazgos incidentales porque no suelen dar síntomas. Y entonces, a veces, cuando se hace una radiografía o una tomografía y se encuentra un ensanchamiento de mediastino, se puede empezar a hacer el abordaje diagnóstico. Se puede sospechar la patología. Pero siempre vamos a necesitar que se haga una resección quirúrgica para además confirmar la sospecha. Lo que hemos alterado en esta radiografía es justamente este perfil derecho del mediastino. Acuérdense que acá deberíamos de ver la vena cava superior y la aurícula derecha. Y este perfil debería de existir. ¿Sí? Entonces, esto nos hace sospechar que probablemente podría haber una patología en mediastino anterior y hacemos la tomografía. Donde vemos justamente este quiste. Este es el corazón. Esta es la horta descendente. Y aquí, ya sé si está. Y aquí lo que vemos es el quiste. ¿Sí? Doctora, entonces, estos usualmente son benignos, ¿cierto? Suelen ser benignos. Los quistes de timo suelen ser benignos. Ahora, otro quiste de mediastino anterior le habíamos dicho que era el quiste pericárdico. Este suele ser un tercio de las lesiones quísticas y suelen ser por un defecto de la evolución de la cavidad celómica primitiva. Suelen tener una pared fina y tener un contenido líquido como cualquier otro quiste, líquido o mucoso. También suelen ser lesiones asintomáticas y la imagen radiológica es altamente sugestiva. Siempre van a obliterar el ángulo cardiofrénico derecho o izquierdo. Fíjense en este chipotito de aquí. Siempre se van a localizar en esta zona, aquí o del lado izquierdo. Van a obliterar cualquiera de los dos ángulos cardiofrénicos. Igual, estos suelen ser asintomáticos, suelen ser benignos. Y el tratamiento, si dan manifestaciones cardiológicas, entonces es resección quirúrgica. Si no dan manifestaciones, pues no pasa nada. ¿De acuerdo? Doctora, disculpe, lo que pasa es que sacó a la compañera Jessica. No, aquí estoy, gracias. Ok, disculpe. Gracias, Toño. Ya la dejé entrar. Ella sí estaba desde el principio. Es que no entendí. Pero, por ejemplo, este tipo de... Me creen este tipo de... ¿Cómo? Creo que no está fallando, ¿no? Sí, pero creo que su internet está fallando. Sí, está fallando un poco. ¿Qué me estaban...? Yo creo que es mi internet. ¿Qué estaba, este... ¿Qué me estaban preguntando? Ay, bueno, era yo. Es que también mi internet está fallando y no sé si están hablando. Pero quería preguntar, o sea, a lo mejor es... Sí, de tanta mi duda, pero... Por ejemplo, ¿los quistes de pericardio podrían provocar también pericarditis? ¿O es esa parte? ¿No? No. No, la pericarditis es una infección viral casi siempre. Ya lo verán en cardio. Pero no, no provocan pericarditis. ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno, los timomas. Esto es así como pregunta del nacional, ¿no? Del ENAR. ¿Cuál es el tumor más común del mediastino anterior? Y la respuesta correcta es el timoma. Se considera internacionalmente en todas partes del mundo que el timoma es el tumor de mediastino anterior más frecuentemente encontrado. Y casi siempre van a ser benignos, van a tener un comportamiento benigno, pero en algunas ocasiones, debido a que pasan mucho tiempo dentro de la caja torácica, pueden afectar estructuras vecinas y tener cierto comportamiento con tendencia hacia la malignidad. Pero casi siempre van a ser benignos. Se dividen en linfocíticos, epiteliales y fusiformes. Y la característica principal de los timomas es que se relacionan altamente con enfermedades autoinmunes. De las enfermedades autoinmunes que más comúnmente se relacionan con los timomas, la número uno siempre va a ser la miastenia gravis. De hecho, a los pacientes que tienen miastenia, muchísimas veces les hacen timectomía, aunque no tengan un timoma. Sí, por su estrecha relación. Otra puede ser anemia plástica, hipogamaglobulinemia, lupus, dermatomiositis, polimiositis, colitis ulcerativa crónica inespecífica, que es el CUSI, tiroiditis autoinmunes y artritis reumatoides. Y también se relacionan con algunos otros trastornos endócrinos como hipertiroidismo, enfermedad de Addison e hipopituitarismo. ¿Qué glándula está fallando en el hipertiroidismo? Pues está muy lógico, ¿no? La tiroides. Pero en el Addison, ¿qué glándula es la que está fallando? Es insuficiencia, ¿qué? Suprarrenal, ¿no? Y en el hipopituitarismo. ¿La glándula hipopituitaria? Ajá, la hipófisis, ¿de acuerdo? Entonces se relaciona estrechamente con todas estas alteraciones, pero de todas las que más se relaciona es con la miastenia graves. Aquí tenemos dos tomografías. Esta es una tomografía con cortes axiales, con ventana para mediastino, pero es simple. Por eso todo se ve isodenso, todo parece tener la misma densidad del músculo. Y lo que vemos es este tumor en mediastino anterior, por delante de la tráquea y por delante del esófago. Este es un timoma. Y aquí tenemos otra tomografía, igual, es más reciente, esta es más vieja, por eso la definición es distinta. Y aquí pues está tan chiquito, pero se observa bien el timoma. Es este tejido en mediastino anterior. Aquí tenemos, entonces los timomas van a ser siempre masas en mediastino anterior, por delante del corazón y de los grandes vasos. Pueden tener contornos lisos o lobulados y en algunas ocasiones pueden tener calcificaciones en su interior. Para poder hacer el diagnóstico forzosamente necesitas una biopsia. El patólogo, o sea, se va a picar la lesión y se manda patología. ¿Cuál es la primera atención que suele hacer el patólogo cuando le llega una muestra a analizar? ¿H-I-E? H-M-A-T-O-S-I-N-E-O-S-I-N-A, muy bien. Pero con eso no va a ser suficiente, porque con H-I-E lo único que va a obtener el patólogo es que te va a decir, es un tumor de células pequeñas, redondas y azules. ¿Y eso qué es? Pues pueden ser muchas patologías diferentes. Puede ser un tumor neuroendocrino, puede ser un carcinoma de células pequeñas, puede ser un timoma, puede ser un linfoma, pueden ser muchas cosas. Entonces el siguiente paso va a ser inmunohistoquímica, ¿sí? Y H-Q significa que a esa tensión le va a ser inmunohistoquímica. Entonces con estas pruebas de inmunohistoquímica ya te va a definir precisamente qué tipo de tumor es, porque el tratamiento es radicalmente diferente entre las diferentes patologías que les acabo de mencionar, ¿sí? Se han escuchado de la etapificación de TNM que se utiliza en los tumores, T de tumor, N de nodo y M de metástasis. Los timomas no se etapifican así, utilizan la etapificación o estadificación de masa oca. Y el tratamiento pues siempre va a consistir en resección quirúrgica. ¿Sí? Entonces, ahora los otros, ¿cuáles eran los cuatro tumores más comunes de mediastino anterior? Era timomas, luego era quiste pericárdico. Y no, acuérdense, no, 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 acuérdense que hay un, una mnemotecnia que dice que los tumores de mediastino anterior son las cuatro T's. Este, tiroides, el timoma. ¿Ya se acordaron? Tiroides, ajá, bocio intratorácico, muy bien. ¿Cuál más? Timoma. El teratoma. Timoma. Terrible linfoma. Exacto, teratoma y terrible linfoma. El teratoma se los enseñan así, pero en realidad deberían de enseñarles esto que dice aquí, tumores de células germinales. ¿Sí? Tumores de células germinales, porque el teratoma es solo una de las diferentes variantes histológicas de los tumores de células germinales. Entonces, los tumores de células germinales son tipo de tumor muy común en el mediastino anterior. Afecta mucho más comúnmente a varones entre los 20 y los 35 años de edad y son más prevalentes en la raza blanca. Estos tumores de células germinales derivan de células embrionarias, pluripotenciales. ¿Se acuerdan cómo es el desarrollo embrionario? Es céfalo-caudal y por la línea media. ¿Ya se acordaron? ¿Sí? Entonces, hay dos posibilidades. Posibilidad uno es que las células, conforme se van desdiferenciando, vayan migrando por la línea media y algunas de esas células que se dirigían hacia las gónadas masculinas se queden atoradas en el mediastino. Y entonces, a largo plazo van a dar, por ende, el desarrollo de un tumor de células germinales. ¿Sí? Esos se llaman tumores de células germinales extra-gonadales porque no nacieron en la gónada. Se dirigían allá, pero nunca llegaron. ¿Sí? Y la otra opción son los tumores que se desarrollan justamente en la gónada, que son germinales y dan metástasis a la caja torácica. Esos se llaman tumores de células germinales intra-gonadales. Está fácil, ¿no? Bueno, uno de cada cinco son malignos y los malignos son más frecuentes en los hombres. En las mujeres, más del 60% van a ser tumores derivados del ovario. Ahora, ¿cómo se dividen los tumores de células germinales? Pueden ser benignos y pueden ser malignos. Los benignos son el 80% de los tumores. Pueden ser asintomáticos o en algunas ocasiones van a tener tricoptisis. ¿Qué es eso? ¿Qué es tricoptisis? No lo sé, doctora. Le sale a pelo, ¿no? ¿De dónde, Antonio? No sabría decirle, pero hay muchos teratomas que caracterizan porque le sale a pelo y varias cosas así, ¿no? Por eso es teratos, que es la raíz griega de monstruo. Por eso se le llama así, ¿no? Es un monstruito. Pero es un monstruito, exactamente. Pero entonces, ¿qué es tricoptisis? A ver, ¿qué es hemoptisis? Tos con sangre, ¿entonces sería tos con pelo? Sí, tosen pelos o podrían toser uñas o podrían toser dientes, ¿sí? Y justamente por el monstruito del que habla Antonio, teratoma. Los teratomas se caracterizan por eso. Y la complicación es que estos benignos, cuando llevan mucho tiempo dentro de la caja torácica, es que se puedan malignizar. Los malignos son el 20% de los tumores restantes y afectan a hombres entre los 25 y los 35 años de edad. Y estos se dividen en seminomatosos y en no seminomatosos. Los seminomatosos responden rápidamente a la quimio y a la radioterapia. Y los no seminomatosos suelen ser más agresivos, pero son más fáciles de diagnosticar. Porque estos no seminomatosos van a elevar marcadores tumorales. Van a elevar antígeno carcinoembrionario, alfa-fetoproteína y gonadotrofina coriónica humana. ¿Sí? Antígeno carcinoembrionario, alfa-fetoproteína y gonadotrofina coriónica humana. Entonces, a veces, si les haces, si tú ves un paciente con una masa mediastinal anterior, le pides marcadores tumorales, esos tres que acabo de mencionar salen positivos, ya no necesitas hacerle una biopsia. Ya sabes que es un tumor de células germinales no seminomatoso. Lo único que tendríamos que hacer es ver si nació en la gónada o no nació en la gónada. ¿Cómo se les ocurre que podríamos hacer eso? ¿Y no necesito química, tal vez? No, pues si te estoy diciendo que no necesitamos biopsia. ¿Cómo vamos a saber si nació en la gónada o no? O sea, en los testículos. No vamos a biopsiar los testículos, ¿eh? Esos no se biopsian. Nunca. Eso, muy bien. Le haces un ultrasonido testicular. Si tiene un tumor ahí, es un tumor de células germinales no seminomatoso intragonadal. Y si no tiene un tumor, entonces es un tumor de células germinales no seminomatoso extragonadal. ¿Sí? Para los seminomas que no nos elevan los marcadores tumorales, sí vamos a necesitar hacer una biopsia, pero va a ser de la masa de mediastina. ¿Sí quedó claro? Ok. Entonces, esto no es para que se lo aprendan. Nada más es para que les quede bien claro de que el teratoma es solamente una de las muchas patologías que engloba la familia de los tumores de células germinales. ¿Sí? Pueden ser muchas estirpes histológicas, como las que vemos ahí, que seguramente verán en sus clases de oncología. No me interesa que se la sepan. Yo porque antes de ver puro COVID durante todo un año me dedicaba a la neumología oncológica. Y pues me dedicaba a hacer diagnóstico de neoplasias de la caja torácica. Pero para mí no es indispensable que un médico general se sepa estas cosas. ¿Sale? Bueno, entonces aquí en esta radiografía de tórax, ¿qué vemos aquí? ¿Cómo me la van a describir? Patrón de aumento de la opacidad y bueno, tiene forma de masa, de forma obtusa me parece. Ajá, en el exacto, el ángulo es obtuso, por lo tanto es patología de mediastino o de parenchima. Mediastino. De mediastino. De mediastino, muy bien. Entonces es un aumento en la opacidad, en el hilio derecho con ángulo obtuso. Y me hace además signo de la silueta con respecto al perfil derecho del mediastino, ¿cierto? Eso significa que está en localización de mediastino, ¿en cuál de sus compartimientos? ¿Anterior? Anterior, muy bien. ¿Sí? Porque me hace signo de la silueta. Entonces como yo veo esa radiografía alterada, inmediatamente sé que le tengo que ir a pedir una tomografía. Y lo que vemos aquí justamente es la, ¿qué es esto? La aorta, ¿no? La aorta, ¿cuál? Ascendente. Ascendente, muy bien. ¿Y esta? Aorta, descendente. Aorta, descendente. ¿Qué es esto? El tronco de la pulmonar. Muy bien. Aquí está la rama derecha y aquí está la rama izquierda. ¿Qué es esto blanco que se ve aquí? Puede ser una calcificación. Es que se ve muy blanco. Se ve muy blanco porque está pasando medio de contraste justo en ese momento. Y tiene un catéter, por eso se ve así como estrellita. ¿Por qué estructura vascular estará pasando en medio de contraste antes de llegar al resto de los vasos? ¿Por la cava? Eso, muy bien. Esta es la vena cava superior, ¿sí? Aorta ascendente, aorta descendente, vena cava superior, tronco de la pulmonar, rama derecha, rama izquierda. ¿Qué es esto? Es un tubo negro del lado derecho. ¿Bronquia? El bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Y atrás de la bifurcación de la carina, pues está el esófago. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa no debe de estar ahí? Ya vimos todo lo que sí debe de estar, todas las estructuras anatómicas normales, que es lo que no debe de estar esta masa en mediastino anterior, que resultó ser un tumor germinal. ¿Sí? Y aquí, ¿qué vemos? Pues es una tomografía simple. Por eso, como no está contrastada, pues no se diferencian bien los vasos sanguíneos. Pero son exactamente estas mismas estructuras, pero están comprimidas contra las vértebras por este gran tumor mediastino anterior, que resultó ser un tumor de células germinales. ¿Sí? Aquí vemos otro. Aquí vemos este perfil que no corresponde igual. Está ensanchado el mediastino del lado derecho y corresponde a este tumor que resultó ser un tumor germinal. Ajá. Y tumores de vasos derivados de tejido linfático. Los tumores derivados de tejido linfático pueden ser procesos tumorales o procesos infecciosos. ¿Sí? Por ejemplo, las adenopatías en mediastino pueden estar aumentadas de tamaño por infecciones como ¿cuáles? Infecciones que provoquen incremento de ganglios mediastinales. A ver, díganme. Antonio, ¿tú siempre sabes? Lo estoy pensando. ¿Puede ser una de vías respiratorias? No. A lo mejor. O una gripa no te va a provocar. ¿Podría ser un virus de herpes? No. ¿Tuberculosis podría ser? Eso, muy bien. También tuberculosis, hongos. ¿Sí? Entonces, puedes encontrar ganglios mediastinales aumentados de tamaño dentro de la caja torácica, en el mediastino, debido a ese tipo de infecciones. O pueden ser secundarios a procesos granulomatosos como sarcoidosis. O bien, pueden ser procesos tumorales. Y casi siempre los tumores derivados de ganglios linfáticos van a ser los... ¿De qué tipo de cáncer? Casi siempre los tumores malignos derivados de ganglios linfáticos van a ser los... ¿Linfomas? Exacto, linfomas. ¿Sí? Entonces, cualquiera que sea la causa, lo que van a producir el crecimiento de los ganglios pueden ser... Dar por resultado irritación local o compresión del atraque. Si crecen rápidamente, debemos de sospechar que es neoplásico. Por ejemplo, los linfomas crecen rápidamente. Y son los más representativos del grupo de neoplasias malignas derivadas de ganglios linfáticos. Pueden localizarse principalmente en el mediastino anterior, pero también los linfomas pueden localizarse en mediastino medio. ¿Sí? Más común en mediastino anterior, pero también a veces afectan al mediastino medio. Nueve de cada diez van a cursar con dolor torácico, tos, disnea, edema cérvico-facial. ¿Cómo dijimos que se llamaba ese edema? En esclavina. Pueden tener disfagia por compresión del esófago. Podrían tener el paciente pérdida de peso. Puede tener pérdida de peso, fiebre de predominio vespertino nocturno. Diaforesis de predominio vespertino nocturno. ¿Cómo se llaman esos síntomas? Esos tres síntomas que acabamos de mencionar. Pérdida de peso, fiebre y diaforesis de predominio vespertino nocturno. ¿Síntomas B? ¿Síntomas B? Síntomas B. Muy bien, síntomas B. Son típicos, típicos de los linfomas. Pero muchas otras neoplasias malignas pueden presentar síntomas B. Incluso se pueden asociar con ictericia y prurito generalizado. Y la tuberculosis también tiene síntomas B. Entonces hay que hacer un buen interrogatorio, una buena semiología. ¿Cómo se hace el diagnóstico de los linfomas? ¿A quién le van a pedir interconsulta? ¿Al oncólogo o al hematólogo? ¿Al hematólogo? Al hematólogo, porque los linfomas son tumores derivados de células sanguíneas, ¿no? Linfomas se derivan siempre de los linfocitos. Entonces pueden tener dos grandes estirpes principales. Ahorita se los voy a enseñar, tampoco es que lo tengan que saber. Lo van a ver en hemato. Son los tumores que se derivan de linfocitos B o de linfocitos T, ¿no? Entonces no le van a pedir nunca interconsulta a un oncólogo porque se van a reír de ustedes. Al oncólogo le hablan si tienen un tumor de pulmón, de tubo digestivo, de tiroides, de otros órganos, ¿sí? Pero al hematólogo le hablan cuando son tumores, cuando son linfomas, cuando son mielomas, ¿sí? Cuando son leucemias, ahí le van a hablar al hematólogo. ¿Qué es lo que va a hacer el hematólogo? Pues van a necesitar una biopsia primero del tumor en mediastina para confirmar que se trata de un linfoma. Y luego les va a pedir que también lo complementen con una tomografía tóraco-abdominal para saber la extensión, la diseminación del linfoma. O, en el mejor de los casos, con un PET, una tomografía por emisión de positrones. Y el pronóstico, pues, varía con el tipo de linfoma del cual se haga diagnóstico. Y el tratamiento siempre va a incluir quimio y radioterapia. Y en algunas ocasiones, en estas últimas fechas, se están dando tratamiento con anticuerpos monoclonales con altas tasas de éxito. Pero bueno, eso lo verán en hemato. No me voy a meter mucho con eso. Esto tampoco se lo tienen que saber para mi clase. A lo mejor en hemato sí, pero aquí no. Los linfomas, nada más quiero que les quede claro que se derivan de linfocitos B o de linfocitos T y células NK. Y además, está el linfoma de Hodgkin, que puede tener cualquiera de estas seis presentaciones. Entonces, linfomas hay muchísimos. Y depende del pronóstico del paciente, depende del tipo histopatológico del cual estemos hablando. En general, los linfomas T suelen tener peor pronóstico y los linfomas B, que son la mayoría, suelen tener mejor pronóstico. Les va bien a los pacientes en general. Pigenopatía. Entonces, acuérdense siempre que busquen ganglios, siempre tienen que buscar dónde. Los ganglios, pues se tienen que buscar desde la cabeza de, desde, ¿sí preguntó ganglios? O, ¿es que cómo se corta? ¿Cómo se llama este que estamos viendo aquí, Antonio? Los retrogracios. No te oía bien, pero ya. ¿Retroauricular? Bien. Supuestamente primero son. Retroauriculares, ¿qué otros tienen que ir a buscar? Los temporales, se tienen que buscar también los parotidios y de, a... No, acá, los retroauriculares, los parotidios. Los retroauriculares, luego son los parotidios y vienen por la cadena cervical anterior, media y posterior. Ajá. Y después llega a los claviculares, supraclaviculares, infraclaviculares. Ajá. Ajá, supraclaviculares, infraclaviculares, luego baja y luego son los pares ternales y los axilares. Exactamente. Y pues ya de ahí... Y finalmente son los occipitales. Bueno, es que me faltó mencionar los occipitales para ir en orden, pero pues básicamente son esos. Muy bien, muy bien. Nunca me los habían dicho todos. Te faltaron los del abdomen, pero están bien. Fíjate, acá tenemos retroauricular y aquí tenemos cadena cervical posterior. Y aquí vemos un paciente que ya tiene tremendo conglomerado ganglionar en cadena cervical anterior, media y posterior. ¿Sí? Y luego acá en esta otra diapositiva, ¿qué les llama la atención de este paciente? ¿La red venosa colateral? La red venosa colateral. Fíjense, toda la impurgitación vascular que tiene en la caja torácica anterior. ¿Qué otra cosa les llama la atención? ¿Edema? Bueno, edema, está ancho el cuello, así, ¿no? Bueno, tiene un tumor aquí gigante, que podríamos a veces confundir con un bocio, pero son ganglios mediastinales. Tiene edema cérvico-facial, muy bien. Este, red venosa colateral, aquí impresionante. ¿Qué otra cosa tiene? No se ve bien porque no está tomada de lado, pero tiene injurgitación yugular. ¿Y qué otra cosa? Nos falta una cosa. ¿Las aráneas vasculares o...? ¿De qué color está todo esto? Tiene eritema. ¿Eritema? Eritema. Entonces, ¿qué síndrome tiene ese paciente? ¿Qué síndrome tiene ese paciente? ¿De vena cava superior? Eso es un paciente con síndrome de vena cava superior. Aquí tenemos otro tumor que resultó ser un linfoma. Aquí no cabe duda de que tiene tremenda masa mediastinal que me hace signo de la silueta con los dos perfiles de mediastín. Y aquí vemos el tumor que está comprimiendo los grandes vasos. Esta es la aorta ascendente, esta es la aorta descendente. Aquí está la rama derecha de la arteria pulmonar. ¿Y aquí qué es esto? ¿Qué es esta estructura que está aplastada contra la rama derecha de la arteria pulmonar? La vena cava. La vena cava. No, es la vena cava superior. Entonces, este paciente, si lo viéramos clínicamente, también tendría un síndrome de vena cava superior. La está aplastando el tumor. Aquí tenemos un linfoma Hodgkin, súper agresivo. Miren, ya tiene hasta derramo pleural secundario a la neoplasia. Y aquí tenemos otra patología, el boscio intratorácico, que es otra de las cuatro T's. Principalmente se manifiesta en mujeres mayores de 40 años y tienen síntomas poco llamativos o compresión venosa y o disfagia. Porque el tiroides va a crecer y dentro de la caja torácica, en vez de protruir hacia el cuello y ver un tumor así a simple vista, se va a meter por la horquilla external y va a comprimir las estructuras acá adentro. Entonces, en la radiografía va a ser una masa de diastino siempre en la misma localización anterior y superior. Fíjense, es esta opacidad que desplaza la tráquea hacia el lado contralateral. Esto es un boscio intratorácico, siempre es súper característico, ¿sí? Y en la tomografía vemos justamente también un boscio intratorácico que está desplazando la tráquea hacia el lado derecho. Entonces, ¿qué estudios le vamos a hacer? A ver, díganme, tienen un paciente con un boscio intratorácico, ¿qué le van a pedir? Pues después de la... Ah, sí, sí, tú dile. No, pasa. Biopsia, radiografía y... ¿Así, en ese orden? Bueno, radiografía. Radiografía y luego... Luego sería... Ultrasonido. Podrían pedirle un ultrasonido tiroideo, sí, para ver si tiene bocio en un solo lóbulo de la tiroides o en los dos. Y si es uninodular, un solo nódulo o muchos nódulos, sí, ultrasonido, ¿qué más? ¿Y de sangre podría ser las hormonas tiroideas? Muy bien, le tenemos que pedir un perfil tiroideo para saber cómo está funcionando la glándula tiroides. Podría ser hiperfuncionante o hipofuncionante o podría funcionar normal. Muy bien, ¿qué otra cosa le quieren pedir? Si hay posibilidad, una tomografía. Ahí está la tomografía. Y esa es el hallazgo, por imagen característica del bocio. ¿Qué otro estudio nos falta? ¿Gamagrama? ¿Gamagrama? El gamagrama. ¿A qué departamento del hospital van a pedir el gamagrama? ¿Cateterismo? No. ¿A radiología? No. En radiología toman radiografías, tomografías y ultrasonidos. ¿A dónde van a dirigir su solicitud? Ay, no sé si existe, pero sería como algo nuclear. Sí, existe medicina nuclear justamente a esos servicios a donde van a solicitar su gamagrama. Y entonces el médico nuclear les entrega el gamagrama y les dice, tiene un nódulo frío. ¿Qué hago? ¿Me espanto o no me espanto? Híjoles, no me acuerdo, pero creo que se supone que había algo así de... El nódulo frío, el nódulo caliente, el nódulo frío es aquel que tiene una baja actividad metabólica y por lo tanto, pues su actividad enzimática está disminuida. Cuando el nódulo se considera caliente es porque tiene mayor consumo de ATP y su metabolismo está aumentado. Entonces, puede ser un indicativo. Estás devolviendo la teoría del... O sea, estás mezclando un poco de gamagrama con el PET-CT. A ver. Mañana, cuando veamos cáncer, vemos lo de PET. Pero ahorita lo que quiero que les quede claro es esto. Un gamagrama utiliza radioisótopos, ¿cierto? Por eso lo van a pedir a medicina nuclear. ¿Cuál es el radioisótopo que se utiliza para ver la función de tirolea? ¿Yodo? ¡Yodo! Muy bien, Mario. ¡Yodo! Entonces le van a inyectar yodo. ¿Sí? El radioisótopo marcado con yodo. Y en una glándula tiroides se tiene que distribuir de manera uniforme porque la glándula tiroides tiene material coloide. ¿Cuál es la composición del coloide de la tiroides? O yodo. Entonces lo va a absorber y se va a distribuir de manera uniforme. ¿Qué pasa si me dice el médico nuclear que tiene un nódulo frío? ¿No está absorbiendo bien el yodo? No absorbe el yodo y entonces no absorbe el yodo porque no tiene material coloide. Y entonces ¿qué cosa es ese nódulo? Podría ser un tumor. Creo que es algo un poco de lo que estaba diciendo Antonio. Pero no estamos hablando de energía. No estamos hablando de ATP. A diferencia del PET-CT que sí utiliza energía. ¿Sí? Sí cuantifica el metabolismo. Aquí no cuantifica metabolismo. Aquí lo que detecta es la absorción o no del yodo por el material coloide. Si tienes un nódulo caliente va a ser un nódulo tiroideo hiperfuncionante. Que también podría ser maligno pero es más común que el nódulo frío sea maligno porque ese no está absorbiendo el yodo. ¿Sí les quedó claro? ¿Sí? Ok. Y el tratamiento del bocio intratorácico siempre va a ser resección quirúrgica. Un bocio convencional podría tratarse de otras formas. Los tratan los endocrinólogos o los tratan los oncólogos cuando son malignos. Los cánceres de tiroides incluso. Pero el bocio intratorácico siempre se tiene que resecar. Porque está dentro de una cavidad a la que no pertenece. Entonces el riesgo es de que se haga maligno. Cualquier tumor que está fuera, más bien dentro de una cavidad a la que no pertenece, tiene el riesgo de que se haga maligno. Por ejemplo, los testículos que no descienden en los niñitos. En el primer año de vida, el pediatra les tiene que estar revisando si los testículos están descendidos. Porque si se quedan dentro de la cavidad abdominal, se malignizan. ¿Sí? La misma teoría aplica para otro tipo de tumores como este. Si el bocio no está acá afuera, está acá adentro, puede hacerse maligno. Aquí tenemos otro caso de otro paciente con otro bocio intratorácico. Tratorácico, fíjense, es la misma imagen, solo que está desplazando la tráquea hacia el lado contralateral. En la radiografía anterior veíamos cómo estaba desplazada a la derecha. Y aquí estamos viendo cómo la desplaza hacia la izquierda. Y aquí está el tumor que está desplazando la tráquea hacia la izquierda. Aquí está colocado el paciente para la resección quirúrgica, aquí arribita de la horquilla external. Y justamente se ve la tráquea ya denudada sin el tejido tiroideo. ¿Cuál sería la principal complicación en el posquirúrgico inmediato de una tiroidectomía total? ¿Que lastimen al laringeo por la posición anatómica? Sí podría ser, pero ya sería una desgracia. ¿Qué es más común que eso? ¿Hipotiroidismo? Todos van a tener hipotiroidismo, pero es algo esperado, porque le estás quitando la tiroides y van a tener que tener sustitución. ¿Paratiroidismo? ¿Hipoparatiroidismo? ¿Por qué se lleva a la zona? Las paratiroides. Las paratiroides están encima de la glándula tiroides. Y si las vuelan, va a tener el paciente hipoparatiroidismo. Y entonces, ¿cuál va a ser la manifestación inmediata? Alteraciones en metabolismo de calcio. Sí. Y eso puede ser grave y puede comprometer la vida. Es una complicación. Bueno, aquí vemos otras patologías de mediastino anterior, como grasa pericárdica. ¿Qué diferencia hay entre esta imagen y la que les enseñé del quiste pericárdico? ¿Se ve más difuso? La densidad. El ángulo, ¿no? Este no borra. Este, ¿qué pasa? Este sí se logra ver el ángulo, ¿no? Y el otro borraba el ángulo. Exactamente. El quiste pericárdico borra el ángulo y la grasa pericárdica no lo borra. Claro, le puedes hacer una tomografía y pues mides las uñas de Hounsfield y resulta que es grasa. Y pues ya no te preocupas. Este paciente lo único que necesita es ponerse a dieta y hacer ejercicio. No hay que resecarlo cuando es grasa. Podría ser una hernia diafragmática. Fíjense acá, vemos tremendo imagen que parece un tumor, ¿no? Que podría ser o pleural o mediastinal, pero resulta que lo auscultan y le escuchan peristalsis. Tiene una eventración diafragmática. Aquí este es otro paciente también con una eventración diafragmática izquierda y fácilmente se diagnostica con un trago de barrio. Aquí tenemos una hernia de Morgagni. ¿Cuál era la localización de la hernia de Morgagni? ¿Dónde está el orificio de Morgagni? ¿En qué parte del diafragma? En la parte anterior. ¿Anterior del lado, derecho o izquierdo? Sí, más frecuente derecho. Derecho, exactamente. Morgagni es orificio, el defecto, el orificio se encuentra anterior del lado derecho del corazón. Aquí. Este está tan grande que ha de plano el niñito, es un bebé, tiene afectado también el lado izquierdo. Pero es anterior a la derecha del corazón, es orificio de Morgagni. ¿Y cuál es el otro? ¿Cómo se llama el otro orificio? ¿O la otra hernia que se puede presentar? El de Bosh Dalek o Bok Dalek, no sé cómo se pronuncia. Bosh Dalek. Y ese es un orificio que está posterior al corazón del lado izquierdo. Morgagni anterior a la derecha, Bosh Dalek posterior a la izquierda. O podría ser una hernia paraesofágica, ¿no? O sea, una hernia yatal, gigante esta, ¿no? Fíjense, nada más todo el estómago se le sale al pobre paciente por el orificio del hiato esofágico. ¿Sí? ¿Dudas de mediastino anterior? ¿No? Bueno, mediastino medio. ¿Cuáles son las estructuras que pueden estar afectadas en mediastino medio? Podría ser de los quistes, el que más comúnmente afectaba al mediastino medio, se acuerdan que era el quiste broncogénico. Es una malformación congénita que tiene restos embrionarios del intestino primitivo, también en sus paredes, y el contenido va a ser mucoso, filante y claro, casi siempre, o amarillento y marrón. Tres de cada cuatro son asintomáticos, pero cuando dan síntomas van a presentar tos, disnea y disfagia. Y cuando el quiste se comunica con la vía aérea, el paciente va a espectorar el contenido del quiste y puede quedar a un nivel hidroaéreo. Y el tratamiento es la resección quirúrgica, porque estos quistes se infectan y provocan infecciones de repetición. Entonces, fíjense cómo aquí está un quiste mediastino medio que está desplazando la vena cava superior hacia adelante y la tráquea hacia el lado contralateral. Aquí vemos otro quiste broncogénico. Aquí se ve esta imagen redondeada y aquí se ve esta imagen redondeada que está desplazando a la tráquea hacia adelante. Y aquí vemos otro quiste broncogénico desplazando la cava hacia adelante y la tráquea hacia el lado contralateral. Aquí está, quiste broncogénico. O podrían ser ganglios en mediastino. ¿Se acuerdan que les acabo de comentar hace rato que los ganglios en la caja torácica podrían verse aumentados de tamaño por linfomas o por otro tipo de patologías? Cuando son infecciones, podríamos pensar en tuberculosis o hongos o podría ser sarcoidosis. Aquí vemos ganglios aumentados de tamaño en este paciente. Y aquí vemos otros ganglios aumentados de tamaño. O podría ser un aneurisma. El aneurisma de la porción torácica va a localizarse en mediastino medio. La aorta ascendente. Fíjense cómo es el callado de la aorta. Y aquí se ve rota la pared. Es un aneurisma que se está disecando de la aorta ascendente. O podría ser esto que se llama acalacia. ¿Se acuerdan que es una dilatación proximal con una estenosis distal que acaba con el signo radiológico típico que se llama? ¿Cómo se llama este signo radiológico? Punta de lápiz o cola de ratón. Punta de lápiz o cola de ratón. Es típico de la acalacia. O podría ser esto que es un divertículo de senker. Un divertículo es pafágico. El paciente va a tener halitosis terrible. Esto también es un trago del barrio. Entonces el material masticado se desglute y gran parte se queda contenido en esta bolsa. Y la otra parte pasa, entonces como se queda contenido en esta bolsa, en el hiberglóbulo, pues es un pudre y tiene ese simbolo. ¿Cuál es la patología más común de mediastinos posterior? ¿Cuál es la patología más común de mediastinos posterior? Si son quistes, son quistes enterogénicos, pero en general la patología número uno de mediastinos posterior suelen ser los tumores de células neurogénicas. Pero hay otras ratologías, como dice Monserrat, son quistes, pueden ser enterogénicos o puede ser un aneurisma de la porción descendente de la aorta. Si el aneurisma está en la porción ascendente, va a estar en mediastino medio. Si está en la porción descendente, pues va a estar en mediastino posterior. Como les decía hace ratito, los tumores neurogénicos son la patología más común de todos los tumores de mediastino posterior. Y el 40% de ellos se van a diagnosticar en la población infantil. Casi siempre van a ser benignos y van a tener pocos síntomas, pero suelen ser descubrimientos cienciales. Pero los malignos van a tener síntomas comprensivos y síntomas generales de la liberación de catolcolaminas. Entonces, ¿qué síntomas van a tener si están liberando catolcolaminas? ¿Tanquicardia? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Van a liberar adrenalina y muchas otras sustancias parecidas, ¿no? Como, ¿cuál va el mormor, Antonio? Homo ferocromocitoma. Eso, el ferocromocitoma es uno de los ejemplos y tipos de hormor que le libera catelamina. En la radiografía, los benignos van a ser más masas redondeadas, bien delimitadas, y cuando tienen un comportamiento maligno, se ve que hay invasión a estructuras vecinas, a platos de inflexión, a tejidos sólidos, como los huesos, como les voy a enseñar unas imágenes. Y el tratamiento de los tumores neurocánicos siempre es resección quirúrgica. Y en algunas ocasiones, dependiendo del grado de malidad, van a necesitar radioterapia y quimioterapia en algunas ocasiones. Pero bueno, casi todos se deben sacar. ¿Cuál es el estudio de imagen? Para diagnosticar los tumores de mediastín o posterior, si son neurogénicos en su mayoría, ¿cuál es el estudio de elección? ¿Puedes decir una neumografía con una resonancia? Es resonancia magnética. Cuando tú consideras que el paciente puede tener un tumor de origen neurogénico, el estudio de elección es una resonancia magnética. Entonces, esto tampoco se lo tienen que saber. Es por la clasificación y par parodológica de los tumores de mediastín o posterior que son de origen neurogénico. Pueden ser tumores derivados de la vaina nerviosa, tumores derivados de los cambios simpáticos o bien tumores derivados del sistema paragonal. Y dentro de esto, es el fibromo sintoma que mencionaba Antonio. Bien, bien. Pero en general puede ser, no, más neurofibromas, neuroblastomas, ¿sí? Todos esos son tumores de origen neurogénico que se localizan en el diastino o posterior. No es que no se lo tienen que saber tampoco. Esto no se lo pueden enseñar. Bueno, aquí lo que vemos es la radiografía que no es distinta. O sea, cuesta mucho trabajo ver una radiografía. Por eso el estudio de elecciones es una resonancia magnética. Esto es una resonancia magnética y aquí se ve el tumor neurogénico. Aquí tenemos otro paciente con un schoanoma. Fíjense, la radiografía lateral se observa esta alteración. Y cuando vemos la resonancia magnética se ve el schoanoma que está destruyendo parte del cuerpo vertebral del paciente. Fíjense cómo se está mintiendo el cuerpo vertebral e incluso se está mintiendo el canal medular. Todo esto es el tumor. Todo esto es el schoanoma. Aquí tenemos otro paciente. Sí, se ve bastante evidente que tiene un tumor. Pero está en el diastino posterior porque sí me permite ver la silueta. Y aquí lo que vemos es el tumor que está acarniando la parte del cuerpo del arco costal. Fíjense. Esto es el tumor que está acarniando la parte del cuerpo vertebral. Y esto es un poco de atelectasia del pulmón. Es un poco de neuroblastoma. Ya, ya acabamos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Chicos? Bueno, entonces, nos vemos mañana. Nos vemos igual a las 10 para ver cáncer de pulmón. Y, bueno, luego entendemos. Creo que ya nada más nos falta ver cáncer de pulmón y tabaquismo. Y, bueno, hoy en la tarde con la doctora Celene, creo que es en su última clase, ¿no? Creo que es en la semana y la vemos en las 5. La ven a las 5 creo que es en su última clase. Entonces, mañana veríamos cáncer de pulmón en la mañana. Y hay dos opciones. Ya, ya nos despedimos para que tengan puente. Y yo también. Y, este, y nos vemos el lunes para ver tabaquismo y el martes el examen. O la opción 2 es que mañana en la mañana vemos tabaquismo. Perdón, cáncer y en la tarde vemos tabaquismo. Y el lunes de la semana entrante. Ya tendríamos el examen. No sé qué prefieran. Piénsenlo. Coméntenlo con el resto de sus compañeros. Mañana me dicen. ¿Me entienden, Antonio? Ah, gracias. Si no se ha hecho el examen, se ha salido el día de hoy. Sí, piénsenlo. Y mañana ya lo platicamos. Por lo pronto mañana nos vemos en la mañana a las 10 para ver cáncer de pulmón. Y ya me dicen su decisión. ¿Sale? Gracias. 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 Gracias.